J-Flex Produce Que tú ya estás con otro loco y ya estás enamorada Te compré un Mercedes, un Roller nuevo y una Prada Me viste en el estudio más y ya estaba mojada Sabe que conozco tu cara, ve, yeah Se nota que él no sabe complacer Me viste saliendo del pens, puliendo más pens con putas extranjeras Me viste bebiendo mujer, me busca la pole haciendo la carrera Tú crees que me duele bebé que te compro una nueva cartera Que te trata bien, que se puede ver Si estás con él pa' olvidar que yo te lo quité, yeah Y sabes que no hablo de tu panty baby, damn Hablo de tu virginidad Tú crees conmigo, tú tienes algo más que amistad Si tú me ves y mira pa' atrás pa' el cuarto de tu mamá Crítalo, mané, Gucci, yo me veo, me he visto criminal Tú sabes muy bien que tengo la Draco y lo pongo a mamar Damn, sabes que no me vas a olvidar Damn, sabes que no me vas a olvidar Damn, sabes que no me vas a olvidar A ti no te gustan los tipos, we no te gustan este criminal Damn Estamos bien, un, dos, capo, ma' hand Tú y Amante, estos son fake Y los míos BBS Cansado de tu jodería, cansado de tu estupideces Dice de trescientos, posteo en el bloque con gringas de Miami-Late Estamos bien, un, dos, capo, ma' hand Tú y Amante, estos son fake Y los míos BBS Cansado de tu jodería, cansado de tu estupideces Dice de trescientos, posteo en el bloque con gringas de Miami-Late ¡Dice de trescientos! Gracias por ver el video